La verdad que es difícil estar de otro lado del banco de suplente contra... En este caso fue Morelia y en otro momento puede ser otro equipo y ver a la banca al lado sufrir, ¿no? Y realmente uno no se estaba jugando mucho y es un sentimiento muy encontrado. Porque la gente que está al lado también trabaja de lo mismo y es un poco difícil, ¿no? Hacer un gol al minuto 86 y que la otra gente estaba descendiendo porque nosotros sabíamos los resultados. La verdad es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, por virtud de Morelia, salvo, no me gustaba la situación de tener que enfrentar a un rival que tenga que descender.